¿Qué pasa, querido ludópata? Bienvenido a las notas del parche 10.10. El resumen, el resumen más compacto y condensado que encontrarás de este nuevo parche. Vamos a ver cómo Rito intenta avalarcear el juego y te voy a decir todo lo que necesitas saber para empezar a jugar sin preocuparte a este nuevo parche de TFT. Vamos allá. Atención, vamos a empezar con el ajuste a una galaxia. La armería galáctica entra en escena y hace que todos obtengamos dos objetos completos al inicio de cada partida. Esto va a estar bastante roto para todos y además lo van a ajustar disminuyendo el factor azaroso, haciendo que los objetos sean para todos los mismos. Vamos con la galaxia superdensa. Ahora hay un cambio en el que va a otorgar una fuerza de la naturaleza al finalizar el carrusel de la etapa 3, en lugar de al alcanzar el nivel 5, como ocurría antes. De manera que la gente no forzara experiencia para alcanzar un power spike muy roto. Vamos a hablar de jugabilidad. Ahora disminuyen la probabilidad de aparición de carruseles con objetos completos, sobre todo en las rondas tempranas. Así no romperán el juego. Y es posible ahora que podamos ver los objetos equipados en nuestros campeones en la mesa durante la ronda del carrusel. Así no se nos olvidará que tenemos equipado para complementarlo en un carrusel. Mejoras y debilitaciones chicos. Nerfeaco a Poppy. Lo primero de todo, Candilan se ve nerfeada porque todo el mundo estaba luchando muy fuerte por una Poppy en early. Le disminuyen el escudo y prácticamente disminuyen todo lo que se puede disminuir de este campeón. Para que no sea tan tan discutido. Yasuo. Le pegan un minibufo, ya que con el último cambio lo dejaron en la mierda. Aunque en mi opinión todavía sigue estando un poco débil con respecto al 10.8. Pero bueno, le suben puntos de vida y mana máximo para abajo para que lance un poco más su R. Cambios a Karma. Buffo enorme. Con esto van a intentar mejorar Estrella Oscura después de los hachazos que les han caído a los pobres. En el último parche, Karma va a tener bonificación de velocidad de ataque en todos los niveles. Un 25% aproximadamente, un poquito menos en early. Buffo también para Sindra. Van a buffarle el daño de habilidad igual que a Vel'Koz. Vel'Koz ya estaba muy fuerte pero quieren hacer que Sindra y Vel'Koz ayuden a las composiciones de hechicero. Y Vel'Koz va a ver su daño muy aumentado también en nivel 1 y nivel 2. Te recomiendo que juegues la build de vacío que te comento en el vídeo de top builds que te voy a dejar aquí arriba. Y vamos con las sinergias. Infiltrador. Ahora van a saltar sí o sí. Independientemente de que tengan cañón de fuego rápido como la build justamente comentaba de K6 que le poníamos un cañón para que no saltara y reventara. Rebeldes. Buffo terrible a rebeldes. Por eso lo incluyo también en mi vídeo de top 3 build de TFT. Ya que es muy considerable el buffo a 6 rebeldes. Y bueno, si conseguimos full rebeldes será ya brutal. Pirata espacial. Buffo también para los piratas espaciales. Parece ser que quieren un juego muy loco en el que consigamos esos piratas y nos dropeen objetos con mayor probabilidad todavía. Y por eso suben el porcentaje de que esto ocurra. Piloto mecha va a haberse ajustado de nuevo como no podía ser de la manera como en el parche anterior. Se sigue usando y ahora es 80 más 45% el daño de ataque de los pilotos en vez del 100%. Esto será un mini buffo en early y un nerfeo en late. Vamos con los objetos. Caliz de favor, nerfeo de 10 a 8 en la restauración de maná a los aliados. Estaba muy muy roto sobre todo en zona, pero ojo, en la composición que te menciono de mi vídeo, Ziggs, que es buffado, lo usa mucho mejor que zona. Filo de la muerte, otro objeto que van a buffar un poco, sobre todo para los pistoleros o campeones que puedan atacar a varios enemigos a la vez. Y el buffo es que aumenta la acumulación de inicio del objeto para así poderlo wildear en muchas más ocasiones. Ahora vemos un nerfeo a los objetos anticurativos. Hablamos de Mejora Roja y Morelo Nomicom. Prácticamente son objetos que se buildeaban sí o sí independientemente de que queramos o no queramos reducir curación. Y ahora van a intentar con este nerfeo que no sea así. Recuerda, suscríbete y dame like si el vídeo te resultó útil y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!